¿Qué es la economía circular en olivar? Hablar de economía circular en olivar, yo creo que pocos cultivos pueden decir esto, porque se aprovecha absolutamente todo. El 20% de la aceituna es aceite, aproximadamente, y el resto, el 80% restante, son sus productos. El alperujo se lleva a orujeras, donde se extrae un poquito de aceite más, el aceite de orujo y el resto de sus productos se utiliza para producir energía eléctrica, en unas turbinas de avión grandísimas, y lo que queda resultante se utiliza para hacer abonos orgánicos. Luego, los restos de poda de olivar se utilizan para calefacción en casa y también se dejan, en algunos casos, en la cubierta vegetal en el mismo olivar, por lo que el círculo queda más que cerrado. Además de la economía social, del trabajo que emplea en la comarca y la fijación de población en el territorio, en el mundo rural, porque todo se queda en el territorio y crea mucho trabajo. Por lo que, como economía circular, yo creo que pocos cultivos podemos decir que sean tan completos. ¡Gracias!